Sí, como ustedes saben, la Policía Nacional todos los años hace un reconocimiento a sus miembros de la institución. Una vez que cumplen los periodos, los tiempos y todas las cosas que deben cumplir un miembro policial, es inmediatamente ascendido al inmediato grado superior. En ese sentido, aquí en la subzona tuvo el agrado de que nueve compañeros policías asciendan al inmediato grado superior. Por lo cual, nosotros les hicimos una ceremonia, obviamente con todas las normas de seguridad que tenemos que hacer, con una situación muy limitada de gente, prácticamente solo estuvieron las personas ascendidas, estuvieron con un solo familiar para que puedan, obviamente, felicitarles, agradecerles por el trabajo que vienen desarrollando y, obviamente, simbólicamente, cambiarles las palas que nosotros lo hacemos y poder nosotros, de esta manera, agradecer a los miembros policiales por su trabajo que han venido desarrollando.